Doloroso porque uno en la situación que me encuentro en una silla, pues uno tiene que transitar por muchas caqueteras, a través de muchos vehículos, gandolas, tractomulas, muchos cagos, no sabe en qué momento un cago lo puede acullar a uno. Yo vine a Colombia más que todo buscando mi medicamento y buscando la silla de ruedas y buscando cualquier monedita para allá, para la casa, para hacer mercado. Eso es lo único que le pido a mi Dios. Junto a mi padre luchando, allá vamos chicos. Atravesando toda Colombia si es preciso. Las bolsas de la colectividad no se encuentran en Venezuela, no encuentro antibióticos, no encuentro el adhesivo. Tengo que ponerme una bolsa de esas que hayan en las bodegas. Sueño como que Venezuela salga adelante, porque hay pobreza. Meionas de la colectividad es como que no se encuentro. Tengo que ponerme en la casa sentada. Tengo que ponerme en la casa. Tengo que ponerme a mi abuela después. Tengo que ponerme en la casa. Tengo que ponerme un día. Gracias por ver el video